Así se daba la bienvenida a la presentación de los platos típicos que generosamente los propietarios de los negocios de comida del Mercado Municipal de Macas ofrecieron la mañana de este martes 21 de septiembre a las autoridades y representantes de los medios de comunicación. Gracias por asistir a este evento, que lo que busca es promocionar la comida que se elabora aquí en el Mercado Central de la Ciudad de Macas. ¡Bienvenidos! Graciela Quisnia, presidenta de la Asociación de Comerciantes 23 de febrero, expresó. Agradeciendo también a las personas oyentes y a nuestras compañeras que han preparado los deliciosos platos. Queremos también hacer propaganda no solo de los platos exquisitos que están al frente de nosotros, sino también ofrecemos aquí en el Mercado Central, en floristería, para todo compromiso social, asuntos de basaz. También ofrecemos, también ofrecemos platos típicos de la región chua, preparados por una amiga que está aquí presente, con un plato que se hizo presente. También queremos dar a conocer también al público, que también ofrecemos a barrotes en general. En el secho comercial también ofrecemos asuntos de bazar, de ropa, zapatería y todo eso ofrecemos al público en general. En nuestras compañeras también preparamos en la cafetería jugos, chocolate, café morocho, todo para el desayuno. Ya que son elaborados por nuestras manos, cosas frescas, deliciosas. Vengan y disfruten de estos platos que son preparados por nuestras manos, una comida fresca. Le ofrecemos aquí todo, en marisquería, en chaulafán, almuerzos en general, con guatita, con pollo, pescado y variedad de cosas. Vengan y disfruten, que son unos platos exquisitos aquí. El ingeniero Paul Arevalo habló en representación del alcalde Franklin Galarza. Para mí realmente fue una sorpresa y también una alegría enorme participar en este evento en esta mañana. Al señor director del Departamento Ambiental, a la doña Graciela Quisnia, presidenta de la Asociación de Mercados, aquí de Mercado Central. A los compañeros técnicos de Mercados, Marco Cobos. A los demás compañeros que están apoyando a esta iniciativa, que en esta mañana, los emprendedores del Mercado Central, los vendedores, lo que es en gastronomía, se han deleitado en preparar estos platos típicos de la gastronomía local, la gastronomía nacional. El municipio del Cantón Morona, al frente del ingeniero Franklin Galarza Germán, nos hemos activado durante toda esta pandemia. Y conocemos que las necesidades vuestras, que las necesidades de los que hacen turismo, gastronomía, emprendimiento, han sido los más afectados. Y es por eso que este tipo de iniciativas nos permiten a nosotros y a ustedes, sobre todo, salir adelante. Durante esta pandemia, hemos estado asistiendo permanentemente con cursos, con capacitaciones para los emprendimientos. Estamos actualmente cruzando la escuela de emprendedores, donde se están capacitando aproximadamente a 20 emprendedores del Cantón Morona, en diferentes temas. Vamos a lanzar nuevamente la propuesta en los próximos días y esperamos, ojalá, que algunos de ustedes, mujeres, emprendedores del Cantón Morona, puedan participar en esta capacitación. También hemos estado con las ferias de emprendedores, participando quincenalmente en la provincia del Chimborazo. Son más de 200 personas, 200 familias que se han beneficiado de este intercambio comercial, de esas rutinas turísticas que estamos presentando, los productos de nuestra zona. Y vamos a seguir trabajando durante este año y durante el próximo año, de la misma manera, organizando ferias, ferias gastronómicas, ferias de emprendimientos, ferias de productos locales, para que ustedes sean los más beneficiados. Nuevamente felicito a la asociación por esta actividad que están haciendo esta mañana. Me gusta ver los diferentes platos que han preparado. Creo que primero es hecho con amor, con cariño, y luego cuidando sobre todo la calidad y la preparación de los alimentos. Creo que esta mañana se inicia este proceso de mostrar a Macas las bondades que tiene el Mercado Central. Cada uno de ustedes están poniendo este granito de arena para que permanentemente se reactive la economía. Felicitándoles por este evento y que no sea el primero, que esto se siga repitiendo permanentemente, que sea quincenalmente, mensualmente, para que de esta manera nosotros podamos promocionar la gastronomía y convertir a Macas en lo que queremos, una ciudad turística, una ciudad deportiva. Rosa Juanc, en su lengua materna, agradeció por la invitación. Desde el Mercado Municipal, Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona, Santiago. Chau. 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 Chau.